Diez mandamientos Dios nos mandó para obedecer En vez de la ioniquinda vamos a aprender La, 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 la Diez mandamientos Dios nos mandó para obedecer En vez de la ioniquinda vamos a aprender La, 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 la No toques cosas al menos Dios mirando está en su palabra Él nos enseña que no debemos robar Ten con la mento que has to pay Yes, to obey En vez de la ioniquinda vamos a aprender La, 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 la Ten con la mento que has to pay Yes, to obey En vez de la ioniquinda vamos a aprender La, 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 la Don't take anything That is not yours Don't steal anything Dios nos mandó para obedecer En Golden Lion y Kindle vamos a aprender La, 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 la Diez mandamientos Dios nos mandó para obedecer En Golden Lion y Kindle vamos a aprender La, 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 la La, 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 la